Muchas gracias. Voy a platicar con ustedes sobre los niños de carácter explosivo. Los niños que reaccionan con carácter explosivo presentan conductas extremas como arranques de ira, impulsividad y agresión física y verbal. Y no es que sean chiflados, berrinchudos o desobedientes porque quieren, sino porque no se pueden controlar. Los síntomas son evidentes, son tercos, lloran por todo, gritan, se tiran al suelo, avientan cosas, pegan y de pronto pueden cambiar de estado de ánimo. Sabemos que la conducta inflexible y explosiva es mucho más compleja y es resultado de diferentes factores como un maltrato o herencia genética o bien una inmadurez neurológica como un trastorno de oposicionismo o hiperactividad o trastorno obsesivo compulsivo. Los padres de este tipo de niños no alcanzan a comprender qué les pasa y piensan que como quieren toda la atención, la explosividad sí es intencional. Muchos niños de carácter irritable son capaces de controlarse en la escuela, pero explotan casi de manera inmediata al llegar a casa. Otros lo hacen en cualquier lugar y delante de quien sea porque no desarrollan el juicio social. Es importante enfatizar que este déficit es resultado de una alteración en el cerebro, localizado en las regiones prefrontal y frontal que no han logrado madurar. Y la solución al trastorno de carácter explosivo en los niños tiene dos vertientes. Una es aplicar un manejo adecuado evitando reprenderlo con gritos y con golpes, infinita paciencia, disminuir las exigencias, orientarlo hacia el deporte individual, procurar que el dormir sea ordenado y tranquilo y cuidar su alimentación que sea balanceada eliminando todo lo que contenga azúcar refinada. Y la otra forma de solución es ir a la raíz del problema para atender su maduración neurológica a través del tratamiento que se aplica en Neurofeedback Center que le da solución al problema de manera permanente. Con gusto les envío el comentario en mi Facebook Diana Rodríguez de Ibarra. Muchas gracias.